Muy bien, muy buenas tardes, estimados alumnos, alumnas, les doy la bienvenida a la sesión que se trata de la IPERCE, dentro del Diplomado de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional del Instituto Peruano de Capacitación. Bien, ya hemos visto que la parte inicial, algunos aspectos básicos, recuerdo con ustedes, en el módulo uno. Ahora vamos a hablar, a comentar un poco sobre lo que son los peligros y los riesgos a nivel laboral, ¿correcto? Para eso es importante conocer los aspectos básicos también, y la diferencia entre el peligro y riesgo, y familiarizarnos con con los significados de los términos que están aplicados al proceso de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. También mencionarles que ustedes pueden usar su micrófono individualmente para poder hacer las consultas durante el desarrollo de la clase. Vamos a ver, dependiendo del avance y de las consultas, poder hacer una pausa activa, ¿sí? A mitad de la clase. En el caso de que ustedes se desconecten, se vuelvan a conectar con el mismo link. En el caso de que tengamos algún, alguna emergencia donde estemos, bueno, primero en nuestra vida, ¿no? Me refiero sobre todo a los sismos que han ocurrido en las últimas semanas. Bien, entonces, ya tengo acá listado de los participantes y participantes. Bienvenidos, Benjamín, Carla, David, Diego, José, Julia, Cassandra, Raquel, Roy, Rodolfo y Gilbert. Bien. En adelante usen el micrófono porque va a ser más, más este, interactivo, más rápida, ¿no? La comunicación. Bien. Un punto importante que hay que, que hay que poder lograr interpretar es que nosotros, cuando hablamos de seguridad y salud, tenemos ya una buena cantidad, un abanico de normas legales que corresponden a aplicarlas de acuerdo a muchos criterios y a muchas, a muchas características del empleador. Este marco normativo nos lo da el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también nos lo da el Ministerio de Salud. Ahora que ya hemos empezado una nueva etapa respecto a un nuevo peligro biológico que es el SARS-CoV-2, toca también conocer, aplicar, además, normativas tanto dadas por el Ministerio como el Ministerio de Trabajo y Salud, pero en el ámbito de la emergencia sanitaria, es decir, hasta lo que dure la emergencia sanitaria, que a la fecha va a estar vigente o está vigente hasta septiembre del dos mil veintidós. Y como ha sido varias veces reiterativa, prorrogada, no puede, no podemos dar por sentado en que terminaría en ese mes de septiembre del dos mil veintidós. Hay que estar siempre en la revisión de las normas porque continuamente pueden estar cambiando. Ahora, entonces, estas dos entidades del Estado son las que dan este marco normativo en seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Y nosotros, como especialistas de seguridad, ustedes en el lugar donde desarrollen su labor, van a tener que adaptar estas normas, interpretarlas y saber cómo van a implementar, ¿sí?, la seguridad y salud en el trabajo. Pero también hay otro lado. El otro lado es también las instituciones del Estado que van a vigilar que las normas ya dadas en el espíritu de prevención de riesgo se hayan implementado por parte del empleador. Y es ahí donde estamos hablando, refiriéndonos a las funciones y a las facultades que tenemos a través del sistema de inspección del trabajo en nuestro país. Ellos tienen, cuando hablo de ellos, estamos hablando de funcionarios públicos, no solamente el operativo, sino el administrativo. Estamos hablando de muchos funcionarios que están dentro de lo que conoce como sistema de inspección de trabajo. Y están reguladas funciones mediante ley general de inspección de trabajo, la 28806, que también tiene su reglamento y también tiene modificatorias que han sido muy sustanciales en estos tres últimos años desde que entramos en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿por qué es importante saber cuáles son las funciones de la inspección de trabajo? Porque nosotros tenemos que no solamente pensar en todo lo que tenemos que hacer dentro de un sistema de gestión, sino también prever lo mínimo y básico que nuestro Ministerio de Trabajo, a través del espíritu de prevención y a través del espíritu de la inspección, ambos están dando y están exigiendo que se cumpla a través de la verificación de estas normas. Entonces tenemos que conocer qué es lo que se exige, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la ordenación del trabajo y relaciones sindicales. A nosotros, en seguridad y salud, ya sean ustedes los SOMA, los coordinadores, los supervisores, los ingenieros, los prevencionistas. Necesitamos también transversalmente conocer materias como ordenación de trabajo y relaciones sindicales. Por supuesto que sí, porque vamos a abordar temas dentro de nuestra regulación normativa sobre el comité de seguridad. Un comité de seguridad que va a ser conformado en una empresa, indistintamente el tipo y el tamaño de la empresa, y también en los proyectos de ingeniería y en obras civiles, ¿no? Entonces, por eso también vamos a tener que saber un poco porque ellos están ejerciendo su derecho cuando se conforma este comité de seguridad o también se elige el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también que ver que el sistema de inspección, una de sus funciones es vigilar el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Bueno, acá en la PRL abarca lo que es seguridad industrial, lo que es higiene ocupacional, ¿no? Salud ocupacional y todas sus disciplinas que están enmarcadas dentro de lo que es salud ocupacional. Para ello se trabaja con un equipo de trabajo. En mi opinión no es que si yo tengo dos profesionales, tres o cuatro, cinco, es mucho mejor, ¿no? En una identidad. Eso va a depender mucho de la estrategia corporativa empresarial que justifique esta cantidad de especialistas de seguridad y salud que van a conformar el servicio de seguridad y salud para aplicar la prevención de riesgos laborales. Luego hay otras materias, empleo, inmigraciones, promoción del empleo y formación del trabajo, trabajo infantil, que eso también cuando recopilamos información, de alguna manera vamos a tener que ver el listado del personal, data del personal que trabaja en la organización, ¿no? Las prestaciones de salud y el sistema previsional, pero también está vinculado de alguna manera, de una forma transversal a los seguros que tiene que el empleador contratar para sus trabajadores, para protegerlos. En el ámbito del trabajo también hay seguros especiales, ¿no? El trabajo de personas con discapacidad. En realidad, acá hablamos de cuota, ¿no? Del trabajo de personas con discapacidad que varía cuando es una institución del Estado o cuando es una empresa privada. Acá lo que nos interesa a nosotros también es dentro de este listado del personal y cuando hagamos el trabajo de campo, ley per se, es saber si tenemos trabajadores con alguna discapacidad, porque si no lo tomamos en cuenta, en consideración, podríamos estar hablando de que pocas o nada medidas de seguridad vamos a poder implementar para proteger a estos trabajadores en el caso de que tengamos personas con discapacidad. Y no solamente me refiero a protegerlos con algún EPP, porque vamos a pensar que el EPP es lo que nos va a blindar. No, pues es un error. El EPP no nos va a blindar, ¿no? Hay otras, otras, este, otros controles que van a ser y van a dar mayor protección a los trabajadores. Bien. Entonces, eso fue la ley general de inspección, algunas materias que vigila el sistema inspectivo de trabajo, que hoy en día se ha modernizado, y nuestra ley 29783, la primera y única ley hasta ahora vigente de seguridad y salud en el trabajo que tenemos en nuestro país, ya nos dice que tiene como objetivo promover una cultura de prevención. Cuando hablamos de promover, estamos hablando de muchas acciones, actividades, diligencias, todo lo que se tiene que hacer para poder enraizar ideas, costumbres, sistemas que puedan, sistemas laborales internas de la organización, que puedan realmente llegar a lograr objetivos de seguridad y salud. Porque la ley de seguridad no se elaboró, no se escribió, no se documentó, no se publicó, para que el empleador tenga solamente un sistema de gestión. Pensar en que ese es el objetivo, la ley de seguridad es un poco distorsionado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de seguridad en realidad es, ahí escuchen atentamente, es la herramienta, es la herramienta que el empleador debe desarrollar, implementar en su empresa o institución pública, ¿no? Es una herramienta. ¿Para qué? Para lograr los objetivos de seguridad. Entonces, sin esa herramienta o con esa herramienta mal aprovechada, no se van a lograr los objetivos de seguridad y por ende el principal objetivo de seguridad de cualquier organización es prevenir tanto accidentes laborales como enfermedades ocupacionales, ¿correcto? Que luego podrían pasar a enfermedades profesionales y reconocido, pues, por a nivel, pues, de de un proceso legal, ¿no? Por otras vías. Bien, y en el año dos mil once, que salió la ley, a pocos, a pocos meses, ya, pero llevamos al dos mil doce, se regula esta ley mediante su reglamento aprobado por decreto supremo cinco dos mil doce. Bueno, en el reglamento se, de una forma más explícita, más detallada, se, se tiene más especificado y más articulado los artículos, valga la redundancia de la ley 29.783. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para poder traducir lo que acabo de decir, ¿no? Se entienda un poco en chino, ¿no? En la ley de seguridad y salud en el trabajo nos indica, por ejemplo, en el artículo veintiocho, que el empleador debe tener documentos y registros dentro de su sistema de gestión. Perfecto. En el artículo treinta y dos del reglamento de la ley, que con, que tiene concordancia con el artículo veintiocho de la ley, en el artículo treinta y dos del reglamento de la ley, nos indica claramente cuáles son los documentos obligatorios que deben ser exhibidos por el empleador, ¿no? Los mínimos. Y hablo de mínimo porque esta valoración de qué documentos debo tener o qué registros debo tener, lo que nos da el Ministerio de Trabajo, tanto a través de la ley como el reglamento, y todas las modificatorias que hemos tenido a lo largo del tiempo, tanto de la ley, que han sido dos, y el reglamento, que ha tenido cerca de seis modificatorias a la fecha, sin contar las normas COVID. Y es que, es que nos dan, perdón, es que nos dicen todo lo mínimo, todo lo mínimo que el empleador debe implementar. Entonces, ahí está el trabajo de los especialistas de seguridad, de poder ir más allá del mínimo, en pro de la prevención de riesgos. Eso va a depender de mucho de la capacitación y la capacitación de los profesionales, porque hay muchas normativas nacionales, estamos hablando peruanas, por ejemplo, normativas técnicas, normativas o guías para implementar un sistema de gestión. Y también normas internacionales, que sí son permitidas, ojo, sí son permitidas y están reguladas, ese permiso, esa luz verde está regulado en el reglamento de la ley de seguridad, donde el Ministerio de Trabajo acepta de alguna manera y permite y da esas facilidades que si el empleador no encuentra alguna normativa nacional que pueda aplicar para implementar controles, entonces puede aplicar normativas supranacionales, es decir, internacionales, ya sean de otro país o ya sea a un nivel estandarizado, como una normativa voluntaria hizo, por ejemplo, ¿no? Eso no lo exime de su responsabilidad, compromiso y liderazgo. Por supuesto que no. Muy bien, ahora, visto la introducción legal, vamos a entender el origen de la exigencia de la y per se, porque ese es nuestro tema el día de hoy. A ver. Flores Zoraida, a ver, está preguntando, ¿Eso entonces es una guía o algo así? Zoraida, ¿esa pregunta está en función a las normas legales o a qué? Ah, el sistema de gestión. Claro, a ver, un sistema de gestión, ustedes ya han visto ese módulo, ¿han visto el módulo del sistema de gestión? ¿Ustedes tienen alguna noción? para no irme fuera del contexto de lo que les quiero explicar. ¿Sí? ¿Ya han visto, ya tienen la noción clara del sistema de gestión? ¿Sí? Bueno, el sistema de gestión no es que sea una guía, ¿sí? El sistema de gestión de seguridad y salión en trabajo es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta. Así como ustedes, por ejemplo, para ustedes es una herramienta, el Excel, el Office, mejor dicho, no el Office, es una herramienta que si la saben utilizar, optimizan tiempos, recursos, presentan cuadros estadísticos, hacen cálculos, hacen maravillas. Y el que no lo suele utilizar, solamente va a hacer a lo justo sumo y resto, ¿cierto? Ya. Esta es una analogía. Entonces, esta herramienta, si yo la sé utilizar, explotar, voy a poder tener más controles. ¿Y eso qué significa? Cero accidentes, cero lesionados, cero enfermos. Porque los objetivos de seguridad y salud tienen que estar enmarcados a evitar, no a minimizar. O sea, no es que yo quiero minimizar, el año pasado tuve dos muertos y hoy día voy a minimizar a un muerto, ¿no? Evitar. Hacer todo humanamente, operativamente, moralmente, ilegalmente posible, todo para evitar accidentados, ¿no? Lesionados y personas enfermos. Entonces, a la hora de analizar, desarrollar, implementar un sistema de gestión, la persona, los especialistas, deben tener un know-how muy especializado. Por eso se llama especialista. Muy técnico. Una base legal donde sustente todo lo que va a ir a 100, ¿no? Porque muchas veces dejamos lo legal solamente a los abogados, ¿no? A las abogadas, que sí está bien. Pero nosotros debemos conocer para saber y tener un sustento de por qué y qué estamos y qué debemos hacer. Qué decisiones tomar. Cuáles son las normas que debo conocer para implementar. Cuáles son las normas complementarias. ¿Cuáles son las jerarquías de normas? Es decir, ¿cuál es el orden de aplicar las normas legales? Porque hay un orden. Hay veces que en los proyectos, sobre todo en los proyectos de construcción, y les digo porque en mi experiencia también en obras de construcción, en mi experiencia actual que tengo ya algunos años como docente de SENCICO, en lo que es seguridad en obras, hay conflictos de normas. Entonces, ante estos conflictos de normas, nosotros ya tenemos que conocer y saber qué decisiones tomar para poder, incluso desde lo más sencillo, desde elaborar un plan de seguridad de obra, que no es lo mismo que un plan de seguridad y salir en el trabajo de la empresa, que es a nivel macro, a nivel anual, del ejercicio anual de enero de diciembre, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, no es una guía, estimada Zoraida, es una herramienta. Guías sí tienen. Guías, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, en el año 2013, seguro muchos de ustedes ya conocen la resolución ministerial 050-2013-TR, donde el Ministerio de Trabajo, cuando termina en TR, recuérdense que es un dispositivo legal del Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando termina en S.A. del MINIS, el Ministerio de Salud. En el año 2013, en el anexo 3 de esta resolución ministerial 050-2013, el Ministerio de Trabajo tuvo que haber experimentado dos años, desde que salió la ley 2012-2013, de poder dar al empleador esta resolución que sí contenía una guía, una guía para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Esta guía, los que ya han leído, revisado, para algunos, para los que son nuevos, esta guía contiene lo básico, lo básico, pero de lo básico, ¿no? Es decir, muchas referencias de la parte documental, es decir, de la línea base, es decir, algunas metodologías para elaborar la IPER-C, ¿no? También contiene los formatos referenciales para los registros obligatorios, en el anexo 1, en el anexo 2, la estructura del reglamento interno de seguridad y salud. Pero esta guía es mínima, estimada alumna. Entonces, por eso hay muchos cursos, diplomados, especializaciones, que le permiten abrir un poco más tu enfoque, el enfoque técnico, ¿no? Del enfoque técnico de aprender a cómo hacer el trabajo. Tanto trabajo de campo como trabajo de escritorio. Yo sí, yo sí aplico el principio del pareto, no 80-20. En este caso, 80 campo, 20 escritorios. Porque no podemos dejar de lado el conocimiento legal y la teoría. Pero lo reforzamos y afianzamos en campo. Desde que empiezan ustedes a nivel cero hasta cuando ya van avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar a los niveles más especializados, ¿no? Porque no hay ninguna barrera que diga, bueno, hasta aquí es el mejor. Siempre vamos a ir puliéndonos. ¿Por qué? Porque seguridad y salud es muy amplio. Muy amplio esta materia. Muy bien. Entonces, para poder saber cuál es la obligación o de dónde se origina la obligación de la IPER-C, tenemos que ir a los años remotos, vamos a decir, a la ley 29.783, el artículo 57, y al reglamento de la ley, ¿no? Este decreto que ven en sus pantallas, al artículo 77. Entonces, artículo 57 de la ley, artículo 77 del reglamento, que fue el origen de la exigencia del Ministerio de Trabajo hacia los empleadores que tengan una y que elaboren una IPER-C. Y para poder dejar en claro qué pasa al día de hoy, al día de hoy nosotros lo que estamos aplicando para la IPER-C, es decir, lo actual, lo vigente, lo que nosotros debemos ya estar dándole la implementación, es a la modificatoria que ha tenido el artículo 77 del reglamento a través del decreto supremo 002-2020-TEER. Es decir, casi cerca a lo que antes, unos mesecitos antes, semanitas antes del COVID, este artículo se modificó. ¿Y por qué se modifica? Bueno, se modifica porque el Ministerio de Trabajo encontró muchas falencias a la hora de hacer el trabajo de campo, es decir, el trabajo de inspección, tanto en su sistema inspectivo a través de la orientación, a través de la fiscalización y a través de las sanciones, ¿no?, que son facultades que tiene el sistema inspectivo de trabajo. Y anteriormente tuvimos casos de la muerte de los jóvenes trabajadores del McDonald's, tuvimos casos también de muertes de trabajadores en obras de construcción, y cuando han hecho las revisiones de estas matrices y per se, bueno, se han encontrado que había una inconsistencia entre lo elaborado en esta matriz y per se y entre lo reflejado con la realidad. Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos que sopesar algo en materia de seguridad y salud, tenemos que alinearnos a la realidad de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué es lo que prima para ustedes? Lo que está escrito, ¿sí?, debe coincidir con lo que debe reflejar la realidad o no necesariamente. debe tener consistencia, debe estar alineado, debe tener criterio, lógica, por supuesto, ¿no? Ambos deben tener consistencia, tanto lo que está escrito como lo que está implementado just in time. Just in time significa, ¿no?, ahora. Y a eso se le llama y se le conoce legalmente como el principio de la primacía de la realidad. Es decir, todo lo que yo vea implementado, hecho, no hecho, es cuestionable, es lo que prima. Y si el documento dice algo totalmente diferente a lo que prima la realidad, lo que va a pensar es la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no tiene que adaptarse al documento. El documento tiene que adaptarse a la realidad. Y eso es el soporte documental de un sistema de gestión que tiene que ser adaptado a la realidad. ¿A la realidad de qué? De la empresa, de sus actividades, de los peligros, de los riesgos propuestos de trabajo, etcétera, ¿no? Esa es una aclaración que en este Decreto Supremo 2-2020, de forma implícita, se lo dijo al empleador. El ministerio se lo dijo al empleador, señores, tengan en cuenta estos criterios. Y es por eso que trabajamos nosotros la IPERSEC con este Decreto Supremo. Entonces, las siglas correctamente definen que es identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. No es medidas de control, no es controles de seguridad, sino y determinación de controles. Entonces, debe ser elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo por un año por el empleador. Se realiza en cada puesto de trabajo. Esta partecita ya está establecida para que se realice por puesto de trabajo. Aunque ustedes no lo crean, muchos empleadores lo elaboraban por oficinas, a veces por procesos. Y no es que esté mal y hacer esta segmentación, por supuesto que no. Pero la pregunta es, ¿los peligros y los riesgos están expuestos? ¿Los trabajadores o los oficinas? Las personas, ¿no? Las personas son las que estamos expuestas a estos peligros y riesgos. Es por ello que de forma más clara se ha indicado que sea por puestos de trabajo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a preguntar, ¿sí? Pueden responder la persona que desee. Si yo tengo ahorita que trabajar en una empresa, vamos a hacer una privada, ¿ok? Que tiene 100 trabajadores. 100 trabajadores. Ojo. ¿Es correcto que yo pueda tener 20 puestos de trabajo? Es pregunta de criterio, de conocimiento de la organización. Pregunto de nuevo. A ver. Una empresa privada que tiene 100 trabajadores. ¿Podría tener, sin ningún problema, 20 puestos de trabajo? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que yo voy a tomar es los puestos de trabajo. ¿Ok? Los puestos de trabajo. Y con función a ello, voy a comenzar a hacer mi trabajo técnico. Ya les voy a... Vamos, quiero abrir una matriz, voy a abrir mi Excel para poder... Que les digo, explicarles en el Excel lo que acabo de preguntarles. Y esté muy claro porque eso va a depender también optimizar los tiempos cuando llegamos a un empleador que tiene 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 trabajadores. Entonces, con participación del personal competente en consulta con los trabajadores. Bueno, acá el Ministerio de Trabajo nos dice en consulta. Vamos a consultar a todos los trabajadores, vamos a consultar al que está contratado por 728, por 76, por CASA, a los practicantes, a los contratistas, ¿a quiénes? ¿Cómo vamos a evidenciar que los estamos consultando? ¿Cómo vamos a evidenciar que estamos haciéndolos participar? Entonces, esta parte reglamentaria yo la explico para que ustedes, aparte de conocerla, de repente, hasta memorizarla, es que la entiendan, la puedan entender para que cuando implementen y cumplan este artículo, puedan decir, bueno, he hecho mi trabajo técnico y esta es la forma de hacerlo y cuando venga en algún momento hagamos auditoría, inspección, interna, externa, paraíso, lo que sea, yo tengo todo en regla, ¿sí? Técnicamente y legalmente. Y qué bonito y qué bien es pasar las auditorías, pasar una inspección, etcétera. Ahora, así como sus representantes ante el comité, subcomité, miren, antes no había la figura del subcomité, ¿no? en el sentido de dividir las funciones. Hoy día, sí, el comité tiene funciones que por reglamento de la ley ya está establecido y hoy en día el subcomité también tiene funciones que también están establecidas. Antes, sí, antes, quiero decir, hasta principios casi de enero del dos mil veintiuno, si no recuerdo, rápido se pasa el tiempo, estaba junto, estaba mezclada las funciones del comité, subcomité y supervisor. Todo una, todo estaba un poco confuso, había supervisión de funciones, conflictos, por eso, en este tema de las funciones del comité, hoy no. Así que, también dejamos muy en claro estas funciones para que el comité, subcomité, si existe o no, el supervisor, si existe o no, también sepan qué les toca hacer dentro de este proceso de la IPERCE. Luego vamos a verlo, voy a hacerles un marco diferenciar entre el antes y el ahora en el IPERCE, ¿ya? Solo vamos a manera de repasar, a manera de repasar, ah, ya, Raquel, la IPERCE significa, a ver, vamos a regresar para que lo pueda revisar, en el material que también ustedes tienen o les van a pasar, van a tener lo mismo que yo estoy proyectando en pantalla, ¿correcto? Es identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En ese orden se hace este trabajo, se identifican los peligros, luego que identifico los peligros, que ahora les vamos a los conceptos, evalúo el riesgo laboral. Para eso aplicaré metodologías que también ahora vamos a ver, y se determinan los controles a implementar en función a lo que ya hemos encontrado, a lo existente. El existente puede ser conjunto vacío, nada, o el existente puede ser algo que esté funcionando o no esté funcionando, ¿sí? Muy bien. Así es, Casandra. Y determinación de controles, ¿sí? Ahora, la hiperce que nosotros vamos a ver es una hiperce a nivel macro, a nivel de empresa, pero como ya su compañera preguntó qué significa, tenemos primero que ir desglosando los conceptos. El peligro, miren, el peligro tienen que ustedes enfocarlo como una amenaza. Todo lo que pueda amenazar la vida y la seguridad de una persona es un peligro, ¿sí? Eso lo podemos conceptualizar como el Ministerio de Trabajo nos ha dado, porque esta es la fuente, puede ser algo que podemos ver, un peligro visible, podemos ver, no, podemos oler, podemos sentir, o sea, con nuestros sentidos podemos identificar el peligro, puede ser una cosa, un objeto, un animal, una fuente, puede ser una condición insegura, es decir, trabajar con una escalera hechiza, trabajar con un andame hechiza, puede ser que el piso o el lugar de trabajo está sucio, desordenado, es una situación, ¿no? puede ser que el trabajador sea una persona negligente, puede ser también que estén fumando los trabajadores en el centro de trabajo, son actos inseguros. Entonces, el peligro que puedo verlo, lo puedo sentir, lo puedo oler, o como que no, puede ser fuente, situación, o acto. Entonces, cualquiera de estas se debe entender que amenaza a la vida y a la seguridad de un ser humano, en el ámbito laboral de un trabajador. El identificarlo es una tarea muy minuciosa a base de mucho trabajo de campo. No es, bueno, voy a recorrer y voy a ver en esta oficina, ver los peligros, o si no, voy a hacer un cuestionario y les voy a decir, me digan cuáles son sus peligros los trabajadores. No. Puede ser parte de la estrategia, sí, pero no debería ser 100% solamente de esa forma. Porque, como les dije, los peligros que no se ven pueden también estar peligros en desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Una viga, una columna que por dentro se esté deteriorando, ¿no? Sea, este, no hayan utilizado un buen material, por ejemplo, un antizalitre, qué sé yo, y en algún momento se derrumba, está en desarrollo, no lo ven hasta que recién se comienza a rajar, ¿cierto? Muy bien, entonces, hay algunos peligros que por su tipo pueden producir a la persona algún accidente, es decir, alguna lección. Un accidente, ojo, y mecánicamente, físico-químicos, eléctricos, locativos, el accidente produce lesiones. Pueden ser leves, graves, muy graves, la muerte, producen accidentes, es decir, súbitos, algo que ahorita va a pasar, ahorita me caigo, me accidenta, me electrocuto, etcétera. En cambio, hay también otros peligros que además de provocar posibles accidentes, que también pueden hacer, puede pasar, se enfoca en producir el deterioro de la salud, y por ende, enfermedades profesionales a los trabajadores. Este, en cambio, no es súbito, es decir, tenemos un peligro químico, ya, un peligro químico puede estar expresado, ¿no?, en el cemento, ¿no? El cemento es un producto químico, y la persona, el trabajador, por años, que tiene contacto con este producto químico, y si no ha tenido las mejores, los mejores controles, porque en el hiper nunca se identificó, o porque en el hiper sí se identificó, pero las medidas no eran las más, las más efectivas, en algún momento de los, de su vida, el trabajador, ya sean meses, en años, podría comenzar a deteriorarse su salud y terminar en una muerte o en una enfermedad profesional, ¿no?, que a largo o mediano plazo podría también terminar en un diagnóstico tardío. Entonces, pueden pasar muchos años, muchos meses, para el tema de las enfermedades, pero el accidente no, el accidente es súbito. entonces, el trabajador, de acuerdo a su puesto de trabajo, por ejemplo, vamos a decir que, a ver, a ver ustedes, díganme un puesto de trabajo, ¿quién de ustedes me pueden dar un puesto de trabajo para hacer un ejemplo? ¿Ya? y con ese ejemplo irá encadenando todo eso. El que ustedes quieran ponerlo, a ver, digan, ustedes, les doy ahí la carta libre para que me diga un puesto de trabajo. ¿Una obra de construcción? Ya. Pero un puesto de trabajo en la obra. ¿Una obra? ¿Una obra? ¿Una obra? ¿Una obra? ¿Una obra? ¿Una obra? Por ejemplo, a ver, obrero de construcción civil dice Gilbert, Cassandra, técnico eléctrico. Vamos a hacer con el primero que nos dijo, ¿no? Obrero de construcción civil. Los obreros de construcción civil tienen tres categorías, ¿no? De la más alta a la menor. De la mayor a la menor son el operario, el oficial y el ayudante. Entonces, estas son sus categorías. ¡Ojo! sus categorías. Pero ellos desempeñan ciertos puestos. Por ejemplo, puede ser el soldador. En general, los que utilizan o están autorizados y capacitados para poder utilizar herramientas de poder eléctricas, la combustión, trabajo en caliente, etcétera, son operarios. ¿Sí? Por lo general, están autorizados y capacitados. Entonces, vamos a poner que es un soldador, ¿ya? De construcción civil y el puesto de trabajo no es operario, es soldador. El soldador cuya categoría dentro del régimen especial de construcción civil es operario, que es muy diferente. Ojo, eso sí, tengámoslo claro. Entonces, el soldador, así como el operador de maquinaria, así como el electricista, así como el encofrador metálico, el encofrador de madera, son puestos de trabajo dentro de los obreros de construcción civil. Entonces, si este soldador, este trabajador, ya establecimos su puesto de trabajo, ahora comencemos a identificar peligros. ¿Ustedes qué peligros creen que un soldador esté expuesto en una obra? Eléctricos, químicos, ergonómicos, a ver. El soldador hace trabajo en caliente, no solamente corta, también sueldo, ¿no? También, a ver, muy bien, técnico, bueno. Está, miren, acá está, pues físico, químico, ¿no? Realizan trabajo de soldadura en atmósferas explosivas. Muchos soldadores, peligro físico, químico, muy bien, Gilber, muchos soldadores pueden tener diferentes lugares donde hagan su trabajo de soldadura. Algunos trabajarán en su área de soldadura porque en obra de construcción se implementa un área de soldadura que por lo general le conocemos como el banco de soldado o área para soldar. Muchas veces el soldador va a tener que soldar fuera de su área de soldadura o de su taller de soldadura. Tiene que desplazarse al lugar donde lo están requiriendo para hacer por ejemplo el corte de un perno que está expuesto. El corte de una alcantarilla porque no vamos a traer la alcantarilla no vamos a traer el perno, eso está ya incrustado en el suelo. entonces de acuerdo a eso también se le suman otros peligros y por eso hablamos también de atmósfera explosiva. El soldador utiliza balones de oxígeno y otros otros este otros otros balones conteniendo diferentes tipos de compuestos que son peligrosos y generarían una atmósfera peligrosa de no tener la suficiente conocimiento y controles para hacer el trabajo de soldadura. Por ejemplo un soldador que ingrese a una excavación vamos a hablar cuando van a hacer los trabajos de agua y de agua ¿cierto? Comienzan a excavar los obreritos ¿cierto? También tenemos la excavación manual la excavación mecánica con la retroexcavadora llegan a excavar por ejemplo 3, 4, 5 metros de profundidad y de pronto necesitan al soldador lo llaman ¿no? porque necesitan cortar acá un fierro pero lo necesitan entonces el soldador se ve obligado a trasladarse e ingresar tiene que ingresar con todo su equipo sus implementos y ahí se suma todo lo que él va a tener como peligros inherentes a su trabajo y otros peligros que también son parte del lugar donde desarrolla su trabajo por ejemplo en un espacio confinado sumamos otra atmósfera peligrosa porque podría haber presencia de gases nivel de oxígeno fuera de los límites máximos permisibles los LMPs entonces se suman más peligros de los que ya tiene propiamente de su puesto de trabajo todo ello nosotros tenemos que identificarlo así no solamente para una obra para el ejemplo que hemos puesto sino para puestos de trabajo administrativos que también tienen sus propios peligros y operativos y otros rubros por ejemplo eléctrico industrial retail seguros etc bien entonces vamos a ir avanzando un poco más este explicando este estos peligros para poder hacer el ejercicio en el exe ya en la matriz y per se hasta ahí hasta ahí este preguntas consultas muy bien entonces cuando hablamos de peligros físicos tenemos que recordar que entre este grupo está las vibraciones mano brazo la vayan vayan pensando vayan pensando para que me puedan puedan decirnos a todos que generaría cuál es la amenaza cuál es la fuente que genera vibración por ejemplo vayan pensando qué es lo que nos genera ruido vayan pensando ejemplos de este peligro físico de la ventilación iluminación temperatura sí porque para hacer un ejercicio tenemos que tener bien presente eso las vibraciones mano brazo que puede ser generada a través de una actividad una actividad por ejemplo cuál un rotomartillo muy bien Cassandra la fuente rotomartillo entonces cuando el puesto de trabajo por ejemplo voy a decir el puesto de trabajo es este a ver el operador del autor martí el operador de equipo de poder ya su actividad es comenzar a romper pues la pista no sé la vereda no toda la parte está concretada y la tenemos que retirar muy bien la la vibro vibro vibradora compactadora muy bien todos estos equipos de poder entonces que generan vibración al trabajador y aquellos que están dentro del área de influencia ojo pero directamente al trabajador y uno de los riesgos sí porque esto también está en algunos manuales técnicos del instituto nacional de salud de chile de españa que tienen mucha información muy avanzada por las investigaciones que tienen ahí entonces puede generar alteraciones en el sistema nervioso alteraciones en el sistema digestivo sí alteraciones en casi todos los sistemas del cuerpo humano también el llamado dedo ciego también hay un síndrome síndrome no recuerdo bien pero ya pierde el trabajador la sensibilidad en sus dedos es por eso que hay que tener bien en claro qué controles se va a implementar y qué van a funcionar ojo no todos las medidas de control funcionan para todos va a depender mucho del contexto el contexto significa la realidad la realidad en la empresa la realidad en esta obra la realidad en la otra obra la realidad en la obra de Chiclayo la de Ica siendo obras similares canales siendo obras similares edificaciones pero hay que ver el contexto ruido hay ruidos que son ruidos intermitentes continuos diferentes tipos de ruido que generan dolor de cabeza ¿no? ¿qué más genera el ruido? pérdida de la audición muy bien pérdida de la audición ¿no? que lo conocemos como IR H-I-R hipocus inducido por el ruido estrés también genera el ruido por supuesto y va a generar los riesgos que nosotros vayamos viendo de acuerdo a la realidad del contexto del trabajo dónde trabajan quién trabaja qué personas se reclutan personas de la zona con qué nivel de alimentación nutrición están con qué nivel de experiencia conocimiento porque si no es que se enferman se me van a electrocutar o se van a accidentar porque en su currículum no hay ni siquiera una capacitación y tampoco la empresa les ha dado entonces todo eso es como que nosotros nos volvemos investigadores ¿no? tenemos que saber tenemos que conocer tenemos que ser preguntones tenemos que revisar información tenemos que trabajar con el equipo de trabajo sino cuál sería pues el objetivo de seguridad y salud ¿no? solamente tener papelito no luego tenemos ojo que muchas enfermedades ocupacionales como las que dijo su compañero son irreversibles es decir para la sordera no hay cura no hay cura o sea ¿qué puede reemplazar? ¿nuestros ojos pueden ser reemplazables? ¿nuestro sistema auditivo puede ser reemplazable? no no puede ser reemplazado disculpe señorita pero se puede prevenir ¿no? esa pérdida de la visión así es justamente todo lo que nosotros necesitamos aprender y entender va a servir para ayudar a otras personas en que no se enferme no se lesione pero es un trabajo de de muchos ¿no? porque la idea es que no pase no pase el accidente no ocurra el accidente no ocurra la lesión y no no se deteriore la salud eh y eso es la prevención pues ¿no? ahora la ventilación la ventilación del área de trabajo la ventilación tiene mucho que ver con eh el ambiente donde el trabajador desarrolla su trabajo dentro de su jornada laboral y tiene mucho que ver también con la realidad por ejemplo ¿la pandemia? ¿ahora? ¿hola? disculpe por la pandemia también tenía que el trabajador tenía que estar en así en ambiente libre claro por la pandemia se suman muchas muchas medidas que hay que complementar en la matriz y per se por el COVID-19 que es parte de las de las medidas que han sido reguladas y siguen siendo reguladas en los dispositivos de la PCM ¿no? por ejemplo para el COVID la ventilación sigue como una medida de seguridad que debe también estar establecida en el plan COVID no solamente en la matriz y per se de el sistema de gestión sino en el plan COVID ahora la iluminación cuando hablamos de iluminación estamos hablando de la iluminación artificial o natural dependiendo del contexto yo puedo trabajar de día pero cuando trabajo en mina bajo cerrado todo es oscuro y es de día entonces todo depende del contexto ¿no? donde vamos a trabajar y las temperaturas que pueden ser altas temperaturas o bajas temperaturas ¿no? extremas temperaturas y que pueden dar esta fatiga al trabajador el estrés térmico que también es un riesgo muy recurrente y desmayos entre otros riesgos ¿no? dependiendo por eso es bueno también que el área de salud ocupacional o el médico ocupacional o el profesional de la salud haya hecho también una evaluación preliminar del estado de salud con el cual están ingresando los trabajadores es decir bueno el personal está pasando su examen médico preocupacional su examen COVID tienen su SCTR y todo la formalidad y los requisitos iniciales para iniciar el trabajo la relación laboral el cliente por ejemplo si ustedes trabajan para un proyecto por una empresa el cliente puede exigir más requisitos para ingresar a trabajo si puede exigir más requisitos por ejemplo hay algunos titulares mineros que exigen que los trabajadores que van a pasar la inducción tengan que aprobar la inducción para poder iniciar sus trabajos en algunas empresas que no son del titular minero son de otros rubros basta con el que el trabajador vaya escuche la inducción y pase y tenga su registro de asistencia y ya pueda trabajar en el titular minero generalmente no es así pasa la inducción finaliza la inducción y pasa su nueva evaluación escrita ¿por qué? porque es un control es un control inicial para saber si el trabajador ha entendido eso se le llama comunicación efectiva y también la medición ¿no? la medición de esta de esta charla o este esta información que les están dando porque si no el riesgo ¿cuál es? tener un trabajador que cometa actos inseguros y un acto inseguro está clasificado dentro de los peligros ¿cierto? muy bien entonces vamos a ir avanzando para ver ahora los químicos ahora me gustaría escucharlos a ustedes el examen para los ayudantes pueden ser revisados ah ya a ver muy bien Casandra para no dejar las preguntas y y las 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 dudas de ustedes voy a ir leyendo en el orden que llega Casandra nos pregunta el examen para los ayudantes pueden ser realizados por los centros de salud del estado miren el examen preocupacional Casandra te refieres al examen preocupacional cierto miren el examen preocupacional tanto preocupacional que es antes de empezar a trabajar antes de poner un pie en en el trabajo en la obra tanto para el periódico que se hace anual tanto para el de retiro cuando ya la persona pierde el vínculo laboral cualquiera de estos tipos se realizan en una en un servicio de apoyo al médico ocupacional más conocido legalmente como SAMO más conocido en el speech de la seguridad en el mundo de la seguridad y para todos nosotros como clínica ocupacional ¿no? Muy bien solo ahí se pasa son centros de salud autorizados por la vigencia ¿por qué autorizados? porque han pasado una inspección de su infraestructura su equipamiento del personal incluso que debe cumplir requisitos legales no estoy hablando solamente de requisitos legales de seguridad ellos pasan tienen que cumplir requisitos legales del ministerio de salud requisitos legales del instituto peruano de energía nuclear para que son las cabinas por ejemplo las cabinas de autometría los espacios para tomar las radiografías y sus equipos todo eso tiene que estar inclusive calibrado y tiene que tener el visto bueno de la del del PEN no es que yo me voy a la posta al hospital no tiene nada que ver con 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 lo bueno que es la atención en los lugares si no estamos hablando de quién es en dónde se puede pasar de forma autorizada estos exámenes ojo no muy bien a ver voy a leer Gilbert pregunta ¿por qué en minería se exige que aprueben la inducción y en construcción civil solo son oyentes? bueno eso va a depender miren lo que les estoy diciendo les comenté como ejemplo ejemplo miren la inducción por ejemplo la inducción y todos los temas ya más específicos de un sector por ejemplo sector minero sector construcción sector eléctrico cada uno de estos sectores tiene lo que se llama su propio reglamento de seguridad en su sector ¿sí? minería tiene su decreto supremo 023 2017 construcción la G 050 que sigue vigente y el sector eléctrico del recesat del 2017 que hace unos meses se emitió un proyecto de ley para su actualización al 2022 entonces de acuerdo a las normas sectoriales se autorregulan estas empresas dentro de su sistema de gestión por ejemplo Gilbert te cuento las inducciones son obligatorias todas las inducciones son obligatorias para cualquier sector ahora si nos vamos al reglamento del sector minero en el reglamento del sector minero decreto supremo 023 2007 ya está regulado que la inducción tenga un contenido básico me refiero cuáles son los perdón los el temario que debe contener la inducción en el sector minero cuáles cuántas horas debe pasar inducción un trabajador en el sector minero me refiero trabajador que sea directamente reclutado por el titular minero y trabajador que sea directamente reclutado por una contratista o subcontratista del titular minero en construcción civil la norma g-750 también también concuerda con la ley de seguridad que la inducción la capacitación para el trabajador nuevo es obligatorio la diferencia es que acá dice mínimo no mínimo los 60 minutos no está regulado para todos para todos los trabajadores de todas las obras me refiero obras ejecutadas por la administración directa y obras ejecutadas por la administración directa pero que ha pasado en el año 2019 el ministerio de trabajo publica el decreto supremo 011 2019 a mediados de julio más o menos del 2019 y este decreto es muy interesante y debe ser aplicado por aquellas empresas privadas que ejecutan obras de construcción si si esta empresa privada ha ganado una licitación de un gobierno regional local etcétera del estado tiene que aplicar este decreto si si esta empresa privada trabaja de forma independiente para otros privados tiene que aplicarla si si es un gobierno local que ejecuta una obra de administración directa no es obligatorio en ese caso no pero lo puede tomar como buena práctica porque en realidad hay una regulación muy ordenada mucho más ordenada mucho más específica en lo que es gestión y que no está en la G050 pero la G050 para ambos casos si se sigue aplicando entonces para aquellas empresas que van a ejecutar obras empresas privadas que van a ejecutar obras si está regulado en este decreto supremo 011 2019 que la inducción tenga estos temas mínimos y dure y tenga esta duración mínima lo que antes no pasaba en la G050 si se ha avanzado un poquito pero no su ámbito de aplicación digo lamentablemente y lo lo digo como docente a título personal lamentablemente el ámbito de aplicación no es para los gobiernos para las obras que son ejecutadas por los gobiernos locales o un poco lamentable por la administración directa que no se aplique de forma obligatoria referencial sí la obligación solamente está para el privado bueno de alguna manera hace mucho bien porque se sinceran muchas muchos mecanismos que que se han debido a tomar desde muchos años y que estaban pasados por agua tibia y que muchas veces a veces los prevencionistas se las ingeniaban o no tenían el respaldo de alguna normativa que los ayudara a decir bueno señores esto si tenemos que hacer hoy sí hoy sí muy bien entonces vamos a ir avanzando espero que haya respondido su pregunta alumno Gilbert los químicos muy bien tenemos los gases vapores polvos sustancias en forma líquida en diferentes en diferentes este contenidos ahora recordemos que los gases por ejemplo por cultura general pueden ser que sean inoloros sí es decir no porque no huela fuerte voy a decirlo si huela fuerte en un espacio confinado en un cilindro en un lugar no es que no existan gases puede ser que sí entonces para ello hay que ver cuáles serían los riesgos una inhalación una ingesta un contacto a la piel de estos de este tipo químico podría producir al trabajador desde lo mínimo desde un desmayo un dolor de cabeza un mareo un estrés una intoxicación hasta la muerte ¿ok? muchas veces va los trabajadores van a tener que trabajar con el pelito van a tener que trabajar con con el con presencia del polvo sí pero vamos a minimizar sí pero no 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 va a dejar de existir vamos a trabajar a veces con combustibles sí podemos eliminar el combustible no porque nos necesitamos pues para que funcione el generador qué sé yo no también más o menos para que tengan una idea de que esta amenaza va a estar a veces latente el biológico las bacterias los virus los parásitos los hongos que no solamente están estamos hablando del COVID estamos hablando de que de acuerdo a la zona lugar geográfico también podemos tener ciertos hongos parásitos virus o bacterias propios de la zona y no se trata de higiene sino de lo que rodea ¿no? ahora esto también puede estar en las superficies en los servicios higiénicos incluso en el teclado en el mouse que es uno de los más sucios contaminantes ¿no? a nivel de de uso de de la persona del trabajador eso también tenemos que el servicio higiénico también es un medio muy transmisor de los de las bacterias de los virus inclusive el ser humano ya en sus partes íntimas tiene bacterias y son parte ya de la fisiología ¿no? de nuestro cuerpo es por ello que siempre se hace la limpieza muy rutinaria en los servicios higiénicos sobre todo los que son portátiles los baños químicos ¿no? porque en los baños químicos hay una desventaja respecto al baño que tiene ya instalaciones sanitarias ¿no? en el baño portátil esta limpieza es especializada por el mismo proveedor está autorizado por la digeza porque encontramos a veces no solamente orina sino heces entonces solamente la limpieza es superficial hasta que llegue el proveedor para hacer esta limpieza industrializada con los productos y los equipos especializados me dejo entender ¿cierto? y prolifera también olores fuertes eso es muy importante el por qué diariamente se tiene que hacer esta limpieza en los servicios higiénicos inodoros manijos con COVID o sin COVID siempre porque nosotros tenemos también nuestro cuerpo y es inevitable no tenerlo porque es parte de nuestro cuerpo el ergonómico se refiere a las malas posturas posturas forzadas movimientos repetitivos levantamientos de carga ¿no? es lo que regularmente nosotros tenemos que identificar por eso tenemos que conocer y acá va la parte de campo nosotros tenemos que conocer revisar leer toda la información existente de las funciones ojo las funciones que realizan los trabajadores porque si no tenemos una idea de cuáles son las funciones del operador de maquinaria del electricista de la secretaria del asistente nivel técnico del asistente nivel técnico uno del asistente técnico dos tres cuatro y así de tres niveles no podemos muchas veces no podríamos o no no habría una facilidad de información para hacer nuestro trabajo de campo y hacer preguntas más a detalle que nos permitan obtener información real ¿sí? eso es importante cuando íbamos a hacer trabajo de campo ya hayamos conocido la empresa donde están instaladas las el domicilio fiscal tiene sucursales tiene establecimientos de provincia tiene dónde están sus almacenes cuántos trabajadores tiene cuántos hombres cuántas mujeres cuántos por grupo tal incluso personas con discapacidad existen o no existen mujeres gestando para que cuando yo llegue al sitio a hacer el trabajo de campo yo pueda hacerlo más detallista y minucioso para poder identificar los peligros reales no los peligros de copia y pega de la anterior versión sino los peligros que ahora están expuestos porque de repente la asistenta o el operario el año pasado tenía ocho funciones hoy en día ahora tiene quince funciones se le han adicionado y hasta funciones que muchas veces lo colocan como y otras funciones que su jefe inmediato le asigue ¿no? lo dejan así muy abierto entonces es ahí la importancia de antes de ir a campo haber revisado cierta información de la empresa respecto a los trabajadores los psicosociales el hostigamiento psicológico el estrés laboral el moving el acoso sexual las labores en áreas de quejas la sobrecarga de trabajo el síndrome llamado o burla ahora ¿cómo se puede identificar estos peligros? una de las herramientas es justamente trabajar con el área de recursos humanos porque ahí está la trabajadora social también probablemente la empresa ya tenga un profesional de la salud o un psicólogo organizacional y solicitar esta información ¿no? si ha existido algún test que han aplicado a los trabajadores y así tener información estos test obviamente son anónimos y ahí podemos saber si realmente han habido estos casos también conocer si por ley ya en la empresa está implementado el comité el comité interno de lo que es este el hostigamiento laboral hostigamiento laboral que manda la ley tener una empresa entonces si hay comité y yo me yo me reúno con este comité les pido la información el histórico para poder saber si han habido casos de denuncias ¿no? de trabajador a trabajador de jefe a trabajador de trabajador a jefe etcétera para poder tomar mucho más con pinzas este tema más delicado como antecedentes y si no vamos a tener que proponer un test un test como una medida de control para poder saber si existe y la gente no habla está callada de repente ni siquiera tienen comité es decir no por desconocimiento de la ley sino porque no quieren hacerlo entonces eso también es peligroso ¿no? no tener un comité porque finalmente son ellos los que reciben las denuncias de estos casos de psicosociales que en seguridad y salud también lo tenemos que ver porque pueden coasionar estrés laboral personas que se puedan deprimir puedan inclusive atentar contra su vida que esto se ha visto en muchos casos por la injusticia o faltas de pruebas que se han tenido en las empresas ¿no? porque nadie está preparado para para hacer pues este para recibir pues este un móvil ¿no? o para recibir un acoso recuerdo que cuando a pocos meses de iniciar la pandemia en el año 2020 hubo un caso muy sonado del practicante de un estudio jurídico muy 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 reconocido en Lima ¿no? es el caso de Telmo si ustedes googlean el caso de Telmo ¿no? donde Telmo era practicante de de y su jefa la abogada ¿no? muchas veces ya lo había maltratado lo había minimizado minguñado gritado ¿no? entonces tal vez la persona lo había normalizado que el practicante debía pues soportarlo ¿no? y en realidad nadie tiene por que soportar este maltrato psicológico y este joven decide grabarla a su jefa porque si ustedes saben sin pruebas o sin evidencias como como dices que pasó algo ¿no? esa es la lógica del ser humano y por todas las vías y por todas las materias entonces la grava a su jefa gritándole diciéndole de la A a la Z y el chico el joven lo publica en redes o sea a nivel a niveles de del ciberespacio y bueno después el joven renuncia obviamente ¿no? pero el hecho es que se dice existe existe y y bueno hay que estar preparados ahora y ser valientes porque si el chico no lo hubiera dicho o su personalidad no le hubiera ayudado ahorita el chico pues sabe Dios estaría enfermo o qué sé yo ¿no? entonces esto ha parado un poco un poco este hostigamiento porque tenemos la ley 27.942 su reglamento y las modificatorias que amparan y protegen este hostigamiento sexual laboral a los trabajadores muy bien a ver Casandra dice cuando tenemos un comité ¿cuál sería el primer tema a tratar? si Casandra bueno voy a voy a ir de largo no vamos a tener creo que pausa ya para que nos quede el tiempo cuando tienen su reunión dice el primer tema a tratar cuando hablamos de un comité de seguridad ¿sí? estamos hablando de comité de seguridad Casandra ¿o qué comité? a ver confírmame para responderte un comité de seguridad y salud de trabajo tiene reuniones ordinarias y extraordinarias la primera por lo regular es la reunión 1 ordinaria y se debería tratar por ejemplo la participación la participación en la implementación del sistema de gestión o de tener un diagnóstico situacional de seguridad y salud porque si yo no sé cómo está mi casa ordenada desordenada cómo voy a empezar a planificar algo si yo no sé en mi casa tengo sillas tengo comida no tengo comida tengo artículos de limpieza no los tengo mis hijos tienen seguro de salud están protegidos cómo van al colegio caminando corriendo bicicleta no sé no tengo un diagnóstico situacional de lo que está pasando en mi casa cómo vamos a empezar a realizar las funciones eso es por un lado y también otro tema es que ellos reciban su primera su primera capacitación en sus funciones para poder saber qué les toca hacer ok esa sería mi recomendación kilbergue si alguien denuncia acoso sexual cómo se comprueba ellos si no hay caud bueno las denuncias ustedes saben que las puede hacer en cualquier momento el trabajador afectado bueno se va a tener que haber una investigación se van a tener que hacer pruebas psicológicas también porque hay dos formas hay dos partes el que denuncia en honor a la verdad y el que denuncia en honor a la no verdad es decir con intenciones de malograr la reputación de la otra persona o perjudicar la reputación ¿no? y otros que no otros que sí les ha pasado realmente pero no tienen evidencia para eso se mantiene también todo este proceso con el comité de hostigamiento no es que todo toda la empresa se va a enterar y qué vergüenza ¿no? no hay una reserva de información hay políticas entonces este comité tendrá que hacer la investigación propia o solicitar apoyo técnico de especialistas para hacer la investigación por ejemplo las personas no pueden sostener siempre la mentira empezando por ahí por eso estos especialistas saben cómo llegar a la verdad si no hay cámaras ¿no? puede haberse muy bien ¿cómo se elige el comité de hostigamiento laboral? bueno este es un tema muy aparte que se trabaja ya de una forma más amplia creo que es todo un proceso o sea hay un proceso un procedimiento que está establecido y regulado también en tanto en la ley ¿no? de hostigamiento sexual laboral su reglamento modificatorias donde indica cómo se debe elegir los trabajadores y finalmente los que conforman ojo este comité son trabajadores ¿sí? no se tercializa son trabajadores porque si no no llegaríamos creo que a terminar nuestro módulo ¿ok? bien vamos a ver el riesgo si el peligro fue la amenaza el riesgo es la probabilidad de que esta amenaza llegue a o alcance al trabajador para hacerle daño ¿sí? eso es lo que va a pasar ese es el riesgo ¿cuál es el riesgo de que el trabajador ¿cuál es el nivel de riesgo que el trabajador quede atrapado en esa maquinaria? que se caiga al mismo a distintos niveles ¿cuál es el nivel de riesgo? porque el riesgo tiene nivel puede tener nivel alto bajo mediano eso va a depender mucho ¿de qué? va a depender de la probabilidad ¿qué tan probable es que se caiga? y si se cae ¿qué tan severa es la caída? es decir esa caída la va a dejar cojo paralizado con un moretón con un chinchón en silla de ruedas qué sé yo entonces mucho va a depender la probabilidad de que se caiga de que se electrocute de que se incendie de que le dé estrés y cuáles son las consecuencias a nivel de salud de seguridad la severidad ojo eso lo vamos a ver en el Excel para poder alcanzar con el factor tiempo y vamos a ver la jerarquía de controles la jerarquía de controles como está establecida y regulada en la ley y en el reglamento de la seguridad y en el trabajo se refieren a aplicar estos controles de una forma ordenada es decir de mayor a menor qué quiero decir del más efectivo al menos efectivo este gráfico que ustedes ven acá un embudo triángulo invertido es un tema visual de un gráfico visual que no está normado ni los colores ni el gráfico simplemente es una buena práctica de un documento de Estados Unidos que se llama 8.3992 que también se aplica se aplicó a partir de la segunda regulación para el plan COVID-19 bien y de qué se trata se trata de primero preguntarnos si el peligro puedo eliminarlo puedo eliminar el combustible puedo eliminar esta fuente que me genera calor esta fuente que me genera que me va a generar cortocircuito puedo eliminar este ruido puedo eliminar este sistema de ventilación puedo eliminar estos gases estos vapores este polvo estas lluvias estos agentes contaminantes si lo puedo eliminar a buena hora si no lo puedo eliminar porque probablemente es un como les dije es un recurso más el combustible puedo sustituir este combustible tipo A por el combustible tipo B porque el tipo B al final de cuentas me sirve igual pero es menos nocivo para la salud si lo puedo sustituir perfecto se sustituye ¿no? si no lo puedo sustituir bueno tengo que seguir trabajando en más controles ahora si lo puedo sustituir también puedo seguir trabajando con más controles no es que si yo sustituyo ya paro ahí y me quedo ahí y no sigo bajando para sumar más más controles si lo puedo hacer entonces hasta los primeros eliminar sustituir y controles de ingeniería son los más eficaces ¿por qué más eficaces? porque van directo a mitigar el posible daño que podría generar el peligro ¿no? a la fuente en cambio las señalizaciones los controles administrativos generalmente es papeleo ¿no? capacitaciones ¿qué sé yo? EPPs equipos de producción personal son controles sí pero mucho menos efectivos ¿ok? mucho menos efectivos es como decir los controles o barreras blancas vamos a ir avanzando ya ahora vamos a ver que la hiper se ojo la hiper se hay hay de algunos tipos el tipo que nosotros vamos a ver es este la matriz hiper se base o línea base es decir a nivel macro a nivel empresa de todos los puestos de trabajo ¿correcto? ahora la palabra matriz nos corresponde a un registro es decir una hoja un formatito que nosotros vamos a utilizar para registrar y llenar datos información esta palabra o este registro no está mencionado establecido ni en la ley de seguridad ni en el reglamento la palabra hiper se y todo lo que significa hiper se sí está pero no matriz la matriz recién está establecida en la resolución ministerial 050-2013 anexo 3 ¿sí? que es la guía del sistema de gestión que el ministerio de trabajo dio de forma básica a los empleadores para que puedan hacer sus mininos primeros pasos ¿no? del desarrollo de su sistema de gestión entonces la hiper se como proceso como proceso tenemos que aplicar ciertos pasos básicos que es identificar el peligro analizo los peligros entonces acá voy a hacer trabajo de campo yo identifico los peligros haciendo trabajo de campo y también habiendo revisando cierta información en un ratito vamos a ver el cuadro comparativo ¿ya? voy a analizar los peligros ah este peligro es una fuente es un acto es una condición este peligro es visible no visible voy a determinar el riesgo es decir cada peligro tiene su propio riesgo si yo tengo cinco peligros cada peligro con su riesgo y cuando hablo de riesgo pueden haber N riesgos por ejemplo vuelvo al combustible la sustancia inflamable ese es un peligro pero el riesgo puede hablar o puedo decir lo que sea en plural porque no solamente va a causar un incendio puede causar una explosión ¿cierto? puede tener efectos múltiples en lo que son riesgos entonces me toca evaluar el riesgo y determinar los controles que existen o de repente no existen entonces vamos a tener riesgos puros y riesgos residuales riesgos puros de lo que hemos encontrado existente y riesgos residuales de lo proyectado implementar ahora eso justamente nos permite ver el ahora y el más allá de lo evidente vamos a ponerlo en ese contexto la matriz y per se como documento como papelito como papelito como matriz es un registro el modelito del registro ya está establecido también en esta resolución misterio cero cincuenta dos mil tres hoy en día ese modelito está en esa rm no basta no basta hay que adicionar información me refiero a los campos que el decreto supremo cero cero dos mil veinte TR ha dado al empleador para que a través de ciertos criterios lo tenga en cuenta y si no lo tiene en cuenta lamentablemente eso se traduce en una infracción leve documental si eso ese campito que no lo puse no lo leí no me acordé no sabía se puede traducir en una infracción documental leve entonces importantísimo lo que vamos a ver lo que vamos a ver a continuación están mirando a ver vamos a ver el antes y el después están mirando en su pantalla en su pantalla sí dice aquí David y Flores Zorael muy bien entonces antes me refiero a la ley y el reglamento el artículo cincuenta y siete de la ley el artículo setenta y siete reglamento es lo antes y lo ahora el artículo actual es el artículo cincuenta y siete de la ley la modificación y el artículo setenta y siete la modificación de la ley del reglamento y es lo que aplicamos con el decreto supremo cero 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 de los dos mil veinte entonces de conformidad con lo previsto en el artículo cincuenta y siete es lo nuevo lo que antes no había y ahora sí está escrito en la ley lo que está en verde son los cambios y lo que está en azul son los que se ha eliminado y ya no está en el decreto de ahora ¿sí? entonces para simplificar un poco y poder optimizar el tiempo en nuestro en nuestra sesión voy a ir este explicándoles ustedes lo van leyendo ¿no? conmigo explicando la hiper se significa identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles puntos a secas es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año puede ser más más tiempo o más veces la revisión solamente dentro del año o una vez al año por ejemplo cuando hay un incidente lo primero que se debe revisar documentalmente en documentos de planificación porque la matriz hiper se es un documento de planificación es ley per se cuando hay un incidente laboral cuando hay un accidente laboral cuando la legislación se actualiza cambia también la tenemos que revisar ¿sí? cuando hay una enfermedad diagnosticada también muy bien se realiza antes era debe realizarse ahora se realiza en cada puesto de trabajo puestos de trabajo los puestos de trabajo no es lo mismo que cantidad de trabajadores al inicio yo les pregunté ¿ustedes creen que una empresa que tenga 100 trabajadores podamos tener 20 puestos de trabajo? ¿sí? podemos tener igual o menor a la cantidad de trabajadores eso no está relativamente y directamente relacionado a la cantidad de trabajadores para nada con participación del personal competente en consulta con los trabajadores comités o comités supervisores representantes etcétera entonces acá nosotros ya tenemos bien bien clarito que debemos hacer consulta ahora ¿cómo consultamos la hiper se? ¿cómo trabajamos? ¿cómo hacemos todo el proceso hiper se? haciéndolos participar y consultando a los trabajadores ¿cómo? a ver ¿quién dice? ¿quién dice yo? ¿cómo? ¿cómo cumplimos esto? ¿cómo elaboramos y actualizamos la hiper se? y cumplimos esto en consulta a ver en los partes diarias nosotros podemos recuerden podemos podemos y debemos entender el sistema de gestión como una herramienta herramienta hay que sacarle el máximo potencial a la herramienta es decir si ustedes tienen una computadora una i7 tiene las mejores características ¿no le vas a sacar pues el mayor potencial a tu computadora? por supuesto que sí le vas a sacar el mayor potencial porque va a ser más rápida tiene más memoria tiene más espacio tiene muchas funcionalidades que un HP i3 no la tiene por ejemplo lo mismo pasa con el sistema de gestión ustedes tienen que aprovechar entonces ustedes pueden y tienen toda la luz verde para poder elaborar registros o instrumentos aplicar técnicas para poder evidenciar ojo evidenciar porque todo en seguridad tiene que ser evidenciable evidenciar esta consulta yo los consulto como con una encuesta o cuestionario con pregunta respuesta con una ficha y evidencio me lo firman ahí ya está los señores consultados bueno ustedes dirán pero ingeniero ¿saben qué? tenemos en esta empresa cinco mil trabajadores ¿cómo los ha consultado a los tres mil trabajadores? fácil yo pido trabajo con este dato puesto de trabajo puesto de trabajo funciones saco mi estadística me muestra una población y con ellos trabajo la consulta ¿puedo hacerlo? sí lo puedo hacer bien son requisitos mínimos son requisitos mínimos para elaborar o actualizar ahí per se que se consideren las actividades que son y no son rutinales propuestos de trabajo que se condicidere las condiciones de trabajo existentes que se considere las personas o su estado de salud especialmente sensibles o determinados por factores de riesgo que se identifiquen los peligros y evalúen los riesgos existentes o posibles en materia de SST que guardan relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo incluir medidas de protección para las personas con discapacidad evaluación de factores de riesgo para la procreación o sea mujeres gastantes mujeres lactantes incluso adolescentes trabajadores con permiso del ministerio de trabajo por supuesto considerar y revisar los históricos antecedentes es decir los resultados de anteriores evaluaciones de agentes de riesgo físico químicos biológicos ergonómicos psicosociales resultados de investigaciones de anteriores accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales obviamente si no ha habido esos reportes no va a haber expediente de investigación también consideremos los datos estadísticos recopilados de la vigilancia de salud y todo lo que está lo nuevo es lo mínimo si pueden nosotros nosotros podemos incluir otros requisitos mínimos u otros criterios técnicos para la y per se si lo podemos hacer entonces nos queda claro que lo que nos da como obligación el ministerio solo es lo mínimo lo mínimo lo más chiquitito ya dependerá de los especialistas que se van capacitando y van conociendo más y van en campo también entendiendo más cómo es la dinámica del trabajo los temas técnicos el porqué y todo este contexto de cómo sacarle el beneficio a un sistema de gestión muy bien entonces acá vamos a ver ahora creo que cerré no sé a ver espérenme un momentito creo que cerré acá ah no vamos a ver una partecita para poder entender la teoría y abrir nuestro Excel ya miren hay muchas muchas este muchas metodologías para poder aplicar la evaluación de riesgos lo que nosotros vamos a ver ahora vamos a ver esta les voy a explicar esta partecita cuando lleguemos al archivo Excel voy a explicarles un poquito más ya vamos a tener que eh tener datos importantes luego de hacer la identificación de peligro vamos a sacar datos importantes del nivel de la probabilidad si el nivel de la probabilidad y el nivel de la severidad es decir que tan probable es que eh el peligro cause daño al trabajador y que tan probable es también que este peligro a su vez cause una un daño muy muy irreversible un daño reversible ¿no? o sea cuál es ese ese nivel entonces esta metodología de tener este dato nivel de probabilidad y el nivel de severidad y se le pueden decir estos datos yo los multiplico y al multiplicarlo voy a tener como resultado el nivel de riesgo y este nivel de riesgo yo tengo que revisar de acuerdo a mi metodología qué significa porque si ustedes se dan cuenta esta metodología que vamos a aplicar es la metodología más básica que nos da el ministerio de trabajo cada empresa cada empleador elige y tiene eso sí carta abierta para elegir su propia metodología no hay una sanción una infracción por aplicar una metodología determinada y punto no hay muchos empleadores que no aplican lo que está en esa resolución cincuenta cero cincuenta dos mil trece y no pasa nada porque aplican su propia metodología pero acá lo principal es técnicamente técnicamente llegar al nivel de probabilidad al nivel de seguridad y al nivel de riesgo para saber actualmente en qué nivel de riesgo está el trabajador respecto al peligro es decir si hoy día sigo trabajando como estoy trabajando el trabajador puede lesionarse sí esto es lo que estoy diciendo con mi resultado del nivel de probabilidad o estoy diciendo no pues estoy diciendo puede trabajar tranquilo está protegido está seguro no pasa nada o hay que poner más controles para eso me sirve hacer esta evaluación inicial sí y saber y saber el nivel de riesgo no para cumplir solamente lo que está en este decreto supremo ni todo menor sino para poder saber cuáles son los controles que si van a permitir proteger al trabajador o al menos haber hecho lo humanamente técnicamente operativamente legal y moralmente posible todo para que el trabajador no se me muera no se enferme o no hay analicio ese es el fin ¿no? de hacer todo toda esta evaluación de riesgos y a ese primer nivel de riesgo se le va a llamar nivel de riesgo reci perdón puro nivel de riesgo puro y si ese nivel de riesgo puro me está diciendo caramba alerta si no puedes trabajar estás en rojo ¿qué es lo que me toca? hacer una reevaluación del riesgo es decir proponer porque lo que tengo ahorita por ejemplo este este dos significa que hay procedimientos pero parcialmente no funcionan bien entonces hay algo que no está bien que no me funciona que no tengo que me falta que necesito y de acuerdo a eso también y a la realidad del trabajo de campo que yo ya hice voy a proponer controles efectivos incluso cuando yo consulté al operador al operario la secretaria cuando fui a campo los entrevisté ellos mismos también me dieron información importante como por ejemplo me dijeron ¿sabe qué ingeniero ingeniero sabe qué ingeniero Gilbert Joel ingeniera Karen ¿sabe qué? mire yo creo mire yo le yo le puedo recomendar o por favor podrían escuchar mi voz que para este tipo de trabajo sería bueno que yo tenga esta medida de protección ellos mismos te van a decir por criterio o por conocimiento por tiempo por tiempo de experiencia o buenas prácticas en otro trabajo por lo que sea escúchalos y eso se llama consultarles es por ello que muchas veces tienen buenas ideas ideas que realmente son son reales alcanzables y las podemos evaluar para colocarlas como futuras medidas a implementar dentro de la hiperce entonces todo tiene una razón de consultar de hacer participar de que ustedes sepan de que conozca de por qué me sale rojito por qué me sale verdecito que por qué tengo que evaluar otra vez todo tiene una lógica ustedes lo pueden hacer a nivel cuantitativo vamos a utilizar índices el 1 el 2 el 3 entre ellos vamos a jugar con eso 1 2 jugar digo porque vamos a utilizar esos términos dinámicos pero también lo pueden hacer cuantitativo cualitativo puedo utilizar la palabra medio alto bajo dañino extremadamente dañino como nosotros mejor apliquemos pero eso sí no dejemos de lado los criterios mínimos que nos ha dado el Ministerio de Trabajo del 2020 pueden adicionar más información si muchas veces a mí me ha pasado por ejemplo los clientes ya tienen establecido en los proyectos de ingeniería ojo en obras les estoy hablando que para las obras hacemos la hiperce específica ¿sí? nosotros tenemos la hiperce línea base que es como la madre la mamá y el papá pero tenemos también a veces los hijitos que son la hiperce específica que nosotros la elaboramos la documentamos y la aprobamos para cada proyecto para cada obra ¿sí? en función a los nuevos puestos que se están generando específicamente para esta obra específicamente para este proyecto ¿correcto? entonces eso también tenemos que tener en cuenta bien entonces el nivel de personas expuestas si son de una a tres personas expuestas se refiere al puesto de trabajo yo no me refiero de que ¿cuántos están expuestos en esa área de trabajo para ese puesto de trabajo ¿sí? ¿cómo voy a saber o cómo voy a tener este dato? miren yo voy a tener este dato fácil porque ya les dije que nosotros trabajamos con el área de recursos humanos el área de recursos humanos nos debe dar esta información ahora para que nos dé esta información recursos humanos tampoco es adivino ahí está la experiencia ustedes lo que van a hacer es elaborar en un excel y colocar todos los campos que necesitan que recursos humanos les envíen por ejemplo yo necesito nombres apellidos DNI fecha de nacimiento en qué área trabajan cuál es su puesto de trabajo este si son incluso de riesgo eh qué modalidad de trabajo tienen por ejemplo si 728 si es casi si es practicante si es contratista si es persona con discapacidad si está gestando toda esa información que a recursos humanos me la de pero recursos humanos si no le especifico el riesgo es que nos den más información muy cargada menos información o lo que no necesito entonces ¿por qué? porque como yo voy a hacer la IPERCE por puestos de trabajo yo tengo que comenzar a filtrar por puestos de trabajo para poder validar el trabajo de campo por ejemplo si yo si yo en campo he validado que tengo dos secretarias pero en el Excel que me ha dado recursos humanos que está actualizado dice que hay cuatro secretarias bueno ¿ahora qué hacemos? tenemos dos secretarias en campo y en el listado hay cuatro ¿qué voy a poner? de uno a tres índice uno de cuatro a doce índice dos y de más de doce índice tres ¿ahí qué haría yo? obviamente la validación que se hace es cruzar información de repente esas dos secretarias que no encontré o que no las tomé como muestra igual las contabilizo y tengo que poner el índice dos porque son cuatro puede ser que sí pero están de licencia por eso no las encontré ¿sí? o puede ser que justo hoy día dos han renunciado entonces pondré el uno es de acuerdo a la realidad por eso ustedes tienen que ser muy hábiles en este tema ya con la experiencia van a adquirir mucha capacidad resolutiva por eso no dejen de lado conocer la empresa tiene mucho con seguridad y salud si no conocemos la empresa vamos a tener errores en el ingreso de datos eso es importantísimo bueno personas expuestas recordemos que estamos viendo esta parte la probabilidad la probabilidad es la sumatoria de personas expuestas procedimientos existentes capacitación y exposición al riesgo este A más B más C más D cuatro datos que debo tener la sumatoria me va a dar el nivel o índice de probabilidad entonces lo que yo voy a poner en cada índice es el número uno dos o tres uno dos o tres de acuerdo a lo que significa las tablas si son cuatro secretarias ¿qué pasó acá? creo que es mi mío y ahora sí está bien y son cuatro secretarias no voy a poner cuatro voy al índice y me ubico la cantidad de personas expuestas si es de cuatro a doce encaja con el índice dos muy bien entonces así voy a hacer con cada uno de estos ¿no? vamos a ir ahorita al Excel para ir en concreto al documento ¿por qué? porque si no me va a faltar tiempo para explicarles algunas partes ya miren este es un registro de la matriz de la matriz línea base de la mamá del papá ¿ok? que es parte de un documento ojo de planificación del soporte documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los modelos de esto de esta matriz hay muchos en internet del colega del amigo de la amiga hay existe lo que interesa y lo importante es que todo se adapte a la realidad de la funcionabilidad de la empresa ¿ok? que lo puedan hacer más grande más chiquito más datos eso no significa que es mejor o peor matriz lo importante es que refleje la realidad del proceso y per se ¿correcto? ahora un tema de forma es que ustedes vean esta parte un tema de forma no de fondo un tema de forma es que cuando tenemos un sistema de gestión tenemos ya regulado un control document un performance del documento el documento va a tener acá un código va a tener una versión va a tener una vigencia como registro va a tener el logo de la empresa de repente a la izquierda de repente a la derecha más arriba más abajo es un tema de forma va a tener información general de la empresa eso es importante ¿no? si la empresa es una empresa muy grande que tiene sucursales oficina 1 oficina 2 etcétera se tiene que poner pongan todos tienen o no tienen sucursales o no eso es importante el RUC la razón social el nombre comercial no es lo mismo que la razón social para eso revisen la ficha RUC ahí está también la actividad económica que también es un dato importante el código CIU que también es un dato importante y vamos a ver ahora la parte 2 que es la información de la matriz que es opcional es un tema de forma no es obligatorio es un tema de forma ustedes pueden colocar si tiene encargado de seguridad si tiene servicio si tiene comité si tiene supervisor ok y acá viene el tema de fondo esto lo he puesto como referencia como si fuera mi pizarra ya no es que ustedes lo van a poner en su papel es como si fuera mi pizarra muy bien entonces aplicamos el decreto supremo 002 2020 y la RM 050-2003 que está desactualizado pero sin embargo guíense porque hay la metodología que estamos aplicando es de el anexo 3 de esta de la 050 bien lo que está en celeste es valor agregado que ustedes lo pueden colocar o no lo pueden colocar lo que está en rojo es obligatorio ¿ya? entonces proceso o área los procesos en una empresa existen si hay un mapa de procesos y ustedes lo pueden solicitar o está ya en transparencia de la página de la empresa la página web hay un mapa de procesos así se llama y si no hay mapa de procesos escritos escrito no hay ningún problema ¿por qué? porque siguen habiendo procesos aún no habiendo mapa de procesos por ejemplo los procesos estratégicos los procesos operativos los procesos de soporte existen el área el área de trabajo pueden ponernos el área de administración de contabilidad etcétera la zona o el lugar donde el trabajador por ejemplo vamos a poner ingeniero Soma proceso operativo donde vamos a trabajar donde vamos a trabajar a ver díganme un lugar una ciudad no sé o donde trabaja el ingeniero Soma ya estamos trabajando en una línea de transmisión ya 50-50 el lugar es no sé Arequipa Amaná no sé esta área ¿qué actividad vamos a hacer? bueno vamos a tener actividad de supervisión de campo vamos a ver el trabajo de la minería entonces como yo ya me leí el MOF ya yo ya me leí el MOF lo voy a escribir acá el MOF es el manual de organización y funciones yo ya también revisé el organigrama ya me ubiqué ya me ubiqué ¿no? quién está arriba quién está abajo cuáles son sus funciones dónde se desplaza dónde están los proyectos todo entonces en el tema operativo también tenemos asistente personal que no se mueve acá está solamente en su oficina bueno estoy yéndome a lo más difícil a lo más dinámico por decir su tarea ¿no? es realizar inspecciones insisto una actividad tomen nota una actividad puede tener una o más tareas las tareas no ahorita no es obligatorio colocarlo lo que nos dice el decreto supremo los que tienen ya googleado o han bajado o lo están mirando ahorita conmigo revisen y dice que hay que colocar si la actividad por eso la voy a pasar acá voy a voy a hacer este este change ya dice que hay que colocar si la actividad es rutinaria o no rutinaria es lo nuevo ¿cierto? entonces supervisión de campo ¿será rutinario o no rutinaria? rutinaria si ustedes decían le ponen rutinario en mi caso lo que yo he hecho rutinario vale 1 y no rutinario vale 2 así que le pongo 1 algunos le ponen X algunos le ponen 2 columnas no pasa nada es un tema de forma no se susten si ven diferente en otra y por ser ¿ok? bien realizar inspección y si tú y por ejemplo revisar herramientas de gestión en campo ¿no? es decir voy a revisar el ATS si han hecho el ATS el PETAR las inspecciones de preuso de ARNES todo lo que yo también posicionar en ese en ese proyecto ¿no? porque ustedes acuérdense que son los ingenieros son bueno entonces todos los días generalmente rutinaria porque casi todos los días tenemos que ir a supervisar ¿por qué les digo? porque cuando estamos somos supervisores a veces no vamos todos los días pero cuando somos ejecutores en calidad de ejecutores si estamos todos los días porque ya somos los prevencionistas o los ingenieros somas pero en calidad de ejecutores cuando es supervisión a veces no han dicho a ver está llegando la supervisión ayer no vinieron pero hoy día sí a veces rutinario no rutinario en este caso rutinario y en el documento que vamos a elaborar en el procedimiento de ahí per se explicamos rutinario para nosotros significa que vamos a ir no sé pues dos veces a la semana tres veces a la semana porque nuestras semanas en oficina son cinco días nuestras semanas en obra son seis días ¿no? lo pueden especificar ¿ya? para que sea más claro ahora el peligro como ustedes han hecho trabajo de escritorio porque también hemos hecho trabajo de escritorio ya lo que hemos hecho nosotros es hacer un listado ¿para qué? para simplificar el tiempo optimizar pues porque si nos vamos a poner a digitar los mil los mil actividades pues terminamos pues uff dos mil veintitrés entonces ahí vamos a ir listando los peligros que ya hemos ya hemos ya hemos recopilado información ¿no? ya yo ya hice mi trabajo de campo yo ya me fui a a revisar información me fui a encuestar etcétera etcétera tomar fotos revisar planos no sé ir a todas las instalaciones con mi equipo de trabajo entonces hago mi listado no todos van a coincidir o sea mi listado con el listado de por ejemplo de Joel o de Cassandra no van a ser los mismos el peligro puede coincidir pero no va a ser el riesgo ¿no? porque la realidad y el contexto donde desarrolla el trabajo es muy diferente ¿ah que hay ruido? sí hay ruido pero el ruido que tienen ellos es igual que el mío porque lo porque lo origina una retroexcavadora así el riesgo coincidentemente es posición al ruido pero además hay otros riesgos que nosotros hemos encontrado es válido si es válido todo depende de la realidad de que ustedes encuentren y que ellos encuentren en el contexto donde el ambiente trabaja ¿por qué? porque se suman factores ambientales es decir acá llueve en tu obra no llueve acá van a haber tormentas eléctricas ahí no acá mi soldador va a soldar bajo el agua ahí en superficie ¿no? entonces hay esa dinámica que nosotros tenemos que ver la realidad por eso no es ninguna matriz mejor o peor todo tiene que ser con la realidad la descripción del peligro bueno yo puedo colocar el peligro ruido vamos a hacerlo como ejemplo ¿quién de ustedes me dice cuáles serían los posibles riesgos del peligro ruido? a ver el riesgo sordera ya ya la ir ¿no? la sordera ¿qué más? ya ha puesto ahí y exposición es válido ahora todo lo que sean recomendación todo lo que sean por ejemplo posibles o futuras enfermedades profesionales como la lumbar ocupacional el estrés laboral la sorrelir la neocomuniosis ¿no? etcétera se tiene que trabajar con el personal de salud es decir no se deben olvidar de trabajar el proceso y per se con el personal de salud porque los ingenieros no nos podemos dar la autoridad profesional ni ética de dar por sentado una una futura enfermedad ¿ok? eso sí hay que trabajarlo con personal de salud acá el requisito legal muchos nos colocan otros no no es obligatorio pueden colocar ustedes no sé pues norma básica ergonomía etcétera ¿no? ahora vamos a colocar cuáles son los controles existentes que hemos hemos evidenciado que existen en campo es decir lo que encontramos a la hora de hacer la consulta y participación de los trabajadores ya sea que los encuestamos que que tomamos fotos también que llenaron la ficha lo que vimos lo que observamos lo que revisamos tienen controles existentes para eliminar el ruido no para sustituir no porque sigue habiendo ruido el mismo ruido el mismo nivel o la misma intensidad o la misma fuente que genera etcétera controles de ingeniería tampoco no controles administrativos hipotéticamente yo estoy poniendo por factor tiempo de repente me estoy apurando un poco controles administrativos al ruido solamente hemos encontrado este una capacitación nada más ahora cuando hablamos y ahí hay que ponerle mucho cuidado y mucha atención cuando hablamos de controles existentes es porque hay una evidencia fidedigna que admite que realmente existe ese control por ejemplo si cuando yo he ido a hacer mi trabajo de campo para la IPER-C a nosotros nos han contratado nosotros somos la empresa IPC ya consultores y hemos hecho el trabajo de IPER-C nos hemos hemos encuestado y hemos conocido a los ingenieros SOMA que en este caso bueno vamos a decir que son dos ingenieros hemos hemos validado que en su contrato o en sus funciones están o que han trabajo de campo sí bueno que es rutinario que están expuestos al ruido y justamente cuando fuimos a hacer este trabajo ellos estaban en campo es decir nos hemos ido hasta la obra ¿no? o hemos ido hasta donde trabajan hasta su oficina también entonces nos pueden decir los ingenieros o los señores o los trabajadores sí ingeniera yo he recibido capacitación sí hace tres meses ya perfecto eso es validar una información importante pero cuando nosotros necesitamos asegurarnos este control administrativo existente tenemos que solicitar el registro de capacitación es decir si realmente estos trabajadores recibieron ¿cómo lo como evidenciaron? con un registro de asistencia así asistieron si nosotros queremos y vamos a validar si esa capacitación fue efectiva es decir si entendieron probablemente nos den probablemente les digo una un examen una evaluación donde han evaluado a los trabajadores sobre la capacitación que se dio porque eso es una medición ¿ok? estoy midiendo estoy midiendo esa capacitación si fue efectiva la comunicación de repente el expositor era muy inteligente muy especialista pero no tenía la metodología para enseñar de repente si era una persona muy capacitada si tenía la metodología pero el trabajador estaba distraído o la el material no era muy entendible estaba muy era muy técnico o estaba en inglés no lo sé entonces eso nos permite tener una idea real de los controles existentes y cómo estamos están midiendo la efectividad de lo existente ah ya yo hice mi trabajo ya ya recopilé ya sé que capacitaron bueno bueno ya sigo sigo haciendo mi matriz no ¿hay algún procedimiento de trabajo seguro de la supervisión de campo del ingeniero Soma? sí ingeniero tenemos procedimiento perfecto entonces yo también solicito procedimientos y está aprobado incluso por el comité de seguridad también sería un control administrativo ahí voy validando y revisando pero ese trabajo ya lo he debido hacer antes de ir a campo para que cuando yo vaya a campo solamente haya un match vaya cruzando información entendimos vayamos cruzando información porque si lo hago al contrario ya no voy a regresar otra vez donde el trabajador porque yo viajé a dos horas otra vez ir entonces yo me voy con mis armas con toda la información cuando llegue a campo lo que hago es validar hago un match más información y luego cuando yo ya vengo de campo proceso ya hago lo que estamos haciendo ahorita nosotros ingresar porque yo solamente ya voy a ingresar datos datos que ya los obtuve en mi trabajo de campo muy bien de ahí los cpp's bueno solo tienen orejeras es lo que tienen y hago ahora mi nivel de probabilidad pregunto yo acá tengo que sacar acá lo que yo hago es aparte en un ojito ustedes pueden sacar lo pueden tener a la mano su cartilla para que se vayan guiando hasta que le agarre el hilo el 1 2 y 3 el 1 2 y 3 probabilidad 1 2 o 3 de qué depende colocar ese índice de la tablita de personas expuestas si hay dos ingenieros somas tendré que poner el índice 1 porque el índice 1 me dice que de 1 a 3 personas expuestas es decir en el puesto de trabajo ojo en el puesto de trabajo el puesto de trabajo del ejemplo de nosotros es ingeniero so si hubiera prevencionista y el prevencionista hay 5 bueno el índice será de 4 a 2 el índice 2 el puesto de trabajo ok muy bien y ahí voy dándole el puntaje 1 2 o 3 de acuerdo a lo que se ha evidenciado con la información que he cruzado en campo evidenciado acuérdense si por ejemplo voy a colocar en procedimientos existentes 3 no existen es porque yo ya lo solicité mandé correo una carta diciéndole señores a la empresa ¿saben qué? necesito saber si tienen qué procedimientos tienen o denme acceso al soporte documental existente perfecto yo hago una especie de una mini auditoría y comienzo a revisar y ahí puedo decir que no existe porque si hago una entrevista al recurso humano o al jefe de seguridad lo más probable es que me diga todo que si tiene si tiene si tiene pero en verdad no lo tiene y qué voy a qué va a pasar cuando no tengo esta información desfasada o irreal va a pasar que los controles que vamos a proyectar de repente no van a funcionar o de repente estoy omitiendo controles porque me dijeron que había pero ese me dijeron se lo llevó el paráver se lo llevó el viento pero en realidad no hay entonces qué hago yo como profesional le voy a decir bueno me equivoqué bueno el señor me dijo yo me confié no 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 nosotros estamos ya en otro level donde tenemos que asegurarnos las evidencias para darle este puntaje este puntaje no es jugar pues ponerle uno ay ya me gusta el dos me gusta el tres no es colocar el puntaje que se merece de acuerdo a la recopilación de información y el levantamiento de información en campo real que a mí me constó como especialista que yo verifiqué me aseguré si no se le pone lo que corresponde para poder tener una matriz donde se aplique el principio de primación de la realidad a la hora de implementar y ahí viene el problema pues los desfaces cuando no se hace un trabajo de campo como debe ser viene el problema en los hechos y ese problema lo encuentra justamente los inspectores de trabajo muy bien entonces vamos a ponerle que es uno porque hay dos ingenieros o más procedimientos existentes vamos a ponerle a todo que no hay para hacer este ejemplo muy básico y muy muy entendible no hay no hay no hay en este caso tendríamos que ponerle dos perdón ¿por qué? porque si hemos encontrado capacitación sobre el ruido pero no es muy efectiva y no hay una medición de la capacitación en sí entonces le colocamos dos si yo coloco que no existe estaría diciendo que me estaría contradiciendo en los controles que si he puesto que existen porque si existe una capacitación pero yo he puesto que no existe entonces hay una contradicción esta metodología hay que tomarle bastante atención la exposición al riesgo ¿cuántas veces o cuánto está expuesto al riesgo? el riesgo sería el ruido semanalmente una vez al año parádicamente continuamente de acuerdo a ese nivel de esa exposición del riesgo vamos a colocar el índice si está expuesto el ingeniero Soma al ruido una vez al mes colocaré dos si está una vez al día colocaré tres entonces en este caso colocaré tres porque es una vez al día o de forma más rutinaria porque hace ese trabajo rutinario entonces ya tenemos los cuatro valores y se suma uno más tres más tres más tres ya mi Excel me lo calcula porque ya tengo mi fórmula me da diez ese diez es el nivel de probabilidad este datito ahora me falta este datito el nivel de severidad en es el nivel de severidad como la metodología que estamos aplicando es básica del Ministerio del Trabajo y es muy es muy este muy práctica básica y práctica sirve ojo no es que esté desfasada vamos a colocar el nivel de severidad esto lo trabajamos con el médico ocupacional o con profesional de la salud porque en el caso de que el riesgo sea a nivel de lesión ¿no? accidente o enfermedad nosotros como ingenieros podemos tener todo el criterio del mundo y no lo discuto porque ustedes lo tienen yo lo tengo todos la lógica del mundo pero acá vamos a declarar lo que está en la matriz y per se es como una declaración jurada entonces vamos a decir nosotros a buen juicio que realmente esa lesión es o ese daño a la salud es irreversible yo soy especialista en salud le voy a decir al señor que es irreversible entonces ahí trabajamos en equipo con el profesional de salud para darle el índice a la severidad ¿ok? le podemos colocar en este caso digamos que ya ya la el médico clasifica con con el 2 lesión con capacidad temporal ¿ya? hipotéricamente hablando entonces matemáticamente ya hicimos el nivel de probabilidad por nivel de severidad normal nivel de riesgos 20 significa que es importante ¿dónde sacamos que es importante? ya ya en esta metodología que está elaborada por el Ministerio de Trabajo establecida en la RM 50 dice que importante nuestra puntuación 20 está entre 17 y 24 importante que nos dice que este riesgo la interpretación es que no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo ¿no? y ahí nos precisa un poco más de información vamos al ejemplo este nivel de riesgo se llama nivel de riesgo puro porque es de la fotografía actual de los controles existentes o no existentes ¿correcto? no existentes me refiero a que no encontramos nada no tienen nada tienen un control en este caso tienen dos controles mínimos nada o sea orejeras y capacitación y ahí llegó y es por ello que esos controles son menos efectivos ¿se acuerdan la jerarquía de controles? ¿sí? ese embudo triángulo invertido ya hay que ¿y ahora qué hacemos? bueno como yo ya tomé respuestas recomendaciones aportaciones sugerencias en consulta y participación de los trabajadores tengo que haber tenido esa edad que es información también trabajar con mi grupo mi equipo de trabajo ¿no? con el otro ingeniero con mi colega con el médico y vamos a gestionar los esta este riesgo nuevamente pero antes de gestionar y volver a hacer lo mismo el primer procedimiento de darle puntaje tengo que tengo que proponer o proponer medidas de control a implementar que se van a implementar y van a ser sostenibles en el tiempo entonces vuelvo a hacer este ejercicio eliminar sustituir ¿no? ¿puedo eliminar el ruido? de repente sí se puede eliminar es decir bueno no vamos a utilizar esta 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 maquinaria o este equipo ¿no? no es necesario lo vamos a hacer de otra manera de repente manual ¿no? eso va a entrar mucho en en conversación también con con no solamente con los trabajadores sino con los jefes del área ¿de qué área? del área operativa pues ¿no? porque al final es un proceso operativo porque yo no yo no puedo proponer ni de una forma que se que se visione como una como una imposición de seguridad al área de operaciones si yo no puedo ser el jefe de operaciones es que reemplaza tu equipo de poder o elimínalo porque está generando ruido no justamente estas medidas de control nuevas se tienen que trabajar con también los jefes de las áreas porque pueden ser que ellos estén mucho más empalpados de tecnología actual y decir bueno mira yo hace tiempo si esta maquinaria o este equipo lo puedo lo puedo eliminar incluso lo puedo reemplazar pero me está costando mil dólares más bueno el gerente dirá bueno ya hagamos eso sustituyamos perfecto se sustituye y así vamos colocando o puede ser que primero lo propongamos y ya pase luego al gerente o al jefe esta forma de trabajar depende mucho del especialista ¿no? qué es lo que más le funciona qué es más cuál es lo más óptimo en tiempos en finanzas porque también tenemos que ver mucho el tema del presupuesto y que realmente se haga porque si yo lo dejo y no lo implemento se llama buenas intenciones y acá las buenas intenciones no funcionan para proteger a un trabajador sino los hechos en concreto entonces colocaré de pronto que no no hay presupuesto si se quiere queremos pero no hay plata no sé el otro año tal vez mientras tanto qué otras cosas podías proponer Giovanna qué otros puedes proponer Raquel Roy Rodolfo a ver y otros controles ¿no? la vigilancia ¿no? periódica también podemos proporcionar monitoreo ¿no? monitoreo del ruido ahí está para saber a qué niveles de intensidad está expuesto el trabajador porque yo no puedo decir si está el ruido está fuerte el ruido el ruido sí se puede cuantificar ¿no? con los decibeles de acuerdo a la intensidad pero hay equipos especiales para poder tener este dato y se hace a través de los monitoreos entonces propongamos pues porque de repente estamos hablando estamos magnificando ¿no? o minimizando este tema muy bien LSCTR procedimiento de trabajo seguro para supervisión charlas sobre el ruido charlas sobre uso de protectores auditivos ay perdón esto va acá ya en controles administrativos y en EPP bueno ya tenemos orejeras ya existen las orejeras orejeras vamos a poner orejeras certificadas ¿no? Nios ay perdón ya no veo ya muy bien entonces ahí propuse nuevas medidas de control las que existen van a seguir existiendo las puedo mejorar tal vez las puedo mejorar y algunas nuevas que estoy proponiendo entonces en base a ello vamos a hacer nuevamente la evaluación nivel de personas puestas en este caso sigue siendo constante son dos supervisores entonces como son dos de uno a tres índice uno colocó capacitación bueno no habían capacitaciones ahora sí estoy proponiendo capacitaciones charlas sobre o puede ser no solamente charla puede ser una capacitación específica va a depender mucho de qué es lo que funciona más ese es un tema de ejemplo nada más no es que yo esté diciéndoles que siempre agancharlas no puede ser una capacitación específica orejeras y tapones sí tapones también acá más tapones entonces sí va a funcionar acá también la capacitación porque estoy reforzando la exposición a riesgo es constante porque siguen van a seguir expuestos de forma rutinaria una vez al mes o esporádicamente o rutinariamente en este caso rutinariamente no va a cambiar lo voy a poner así para que vean en qué estamos llegamos al nivel 8 entonces el nivel de probabilidad es 8 el 1 más 2 más 2 más 3 8 el nivel de severidad ahora qué tan dañino podría ser la lesión ya con este nivel de probabilidad porque ahora la probabilidad es menor o sea hay menos probabilidades que esa amenaza dañe al ingeniero SOMO hay menos probabilidad de que el ruido que esta exposición al ruido producido por el ruido dañe al ingeniero SOMO entonces el nivel de severidad va a ser 1 bajó entonces 8 por 1 8 tolerable vamos a ir a nuestro cuadrito que ya ustedes no lo tienen que hacer acá no ya está hecho solamente nos guiamos de esta método y punto 5 a 8 tolerable el tema del color es un tema de forma ustedes pueden encontrar este azul en celeste y de repente en amarillo lo han cambiado no se preocupen acá que ve el puntaje dice no se necesita mejorar la acción preventiva sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia y la medida de control o sea hay que evaluar que funcione o no y este es mi riesgo residual tolerable entonces yo como empleador digo yo porque el empleador afinalmente es el que lidera cierto es que el sume liderazgo esto es asumir el liderazgo es decir yo estoy firmando y estoy aprobando y estoy declarando que esto es lo real y lo proyectado a nivel de seguridad y salud muy bien y este ejercicio se va haciendo así con todo con cada peligro de cada actividad propuesto de trabajo por eso yo puedo tener 100 puestos de trabajo pero de repente solamente tengo 5 perdón yo puedo tener 100 trabajadores pero solamente tengo 5 puestos de trabajo y solamente hago 1, 2, 3, 4, 5 para 5 puestos de trabajo y puedo tener 100 trabajadores se dan cuenta por eso les pregunté no es que voy a hacer 100 ítems uno por cada por cada trabajador no es por puesto de trabajo muy bien entonces finalmente yo ya hice mi tarea ¿no? con todos los puestos de trabajo ¿no? puedo mejorar este Excel si ustedes lo pueden mejorar y la parte de abajo de la matriz se tiene que consignar datos importantes como los profesionales y los involucrados que son los responsables en elaborar en revisar y en aprobar ahora no está normado colocar lo que está abajo pero por un tema técnico de asignar las responsabilidades de este documento de planificación es que se pone lo siguiente lo correcto lo regular es que los profesionales del servicio de seguridad y salud en el trabajo ya sean que sean de la empresa o tercializados coloquen ahí su firma y su sello ¿sí? donde está obviamente su nombre su apellido y la fecha en que lo elabora que no necesariamente es la misma fecha en que el gerente general el empleador lo revisa y aprueba ¿qué significa que el empleador revise y aprueba? es decir que todo lo que está ahí está asumiendo el liderazgo y está dando la aprobación de dar los recursos para tener las medidas que se han propuesto esto está diciendo bueno acepto y vamos vamos con todo vamos a implementarlo sí paralelamente seguramente estará pidiendo un presupuesto ¿no? ni modo que el gerente pues apruebe sobre todo cuando es sustituir voy a comprar otra tecnología otra maquinaria no me va a costar mil dólares de pronto entonces probablemente que le diga al servicio que juntamente con su área de presupuesto elaboren un presupuesto ¿no? un presupuesto de las medidas nuevas para que él dé su visto bueno porque de de buenas intenciones no 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 se va a ganar mucho el gerente dirá bueno yo quiero quiero estoy de acuerdo con ustedes pero nuestro flujo de caja no va y eso es bueno porque se está sincerando ¿no? es por ello que de repente de la fecha de que elaboró el servicio la fecha que revisó puede pasar de repente más días ¿no? dos semanas tres semanas va a depender mucho de la dinámica ¿no? y del especialista incluso hay especialistas de seguridad que adjunta la matriz y con el presupuesto miren miren gerente esto es lo que vamos a hacer le explico ¿no? y un presupuesto proyectado aproximado estimado es tanto entonces miren miren el trabajo del ingeniero de los profesionales de seguridad que se van un pie adelante al gerente es por eso que muchos profesionales proactivos se quedan muchos años en una empresa y ustedes dirán pero el otro también sabe pero es que esté proactivo o sea no le no le no está esperando que el gerente le diga ¿cuánto me sale pues todo todas estas medidas? ah no sé ¿cuánto me van a salir los seguros SSTR para los trabajadores operativos o los de alto riesgo? ay no sé ya tienes que ir uno ya con el valor agregado con una proyección con lo que el gerente necesita para de verdad decir bueno estoy aprobando la IPERCE no pues no le voy a venir a decir bueno que la ley dice que usted tiene que aprobar seguramente ya lo sabe seguramente ya lo escuchó pero ¿por qué? ¿no? muy bien y luego viene aprobación a nivel legal a nivel legal estamos hablando de la ley de seguridad del reglamento que es el comité o el supervisor de seguridad y salud de la empresa ¿quiénes aprueban? los titulares no los suplentes los titulares de la parte empleadora y los titulares de la parte trabajadora también se coloca la fecha de aprobación inclusive pueden colocar en qué acta del libro de acta se encuentra la aprobación de esta matriz versión 0 o versión 1 o versión 2 y etcétera etcétera trabajador lo que en la ley está establecido y se llama y se conoce como notificación de riesgos es decir yo al SOMA le imprimo le imprimo su matriz y per se de SOMA y le hago firmar un cargo que le estoy entregando eso se llama notificación de riesgos muchos se preguntan ¿pero qué es notificación de riesgo? nuestra ley no nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo justamente esa es la parte de nosotros que nos toca para poder utilizar esta herramienta y cumplir lo que está establecido y regulado en la normativa de la matriz y per se nosotros ya podemos dar el siguiente paso el siguiente paso se llama elaborar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo el programa va a tener actividades de esta materia por ejemplo ¿yo cómo voy a saber qué procedimiento se necesita elaborar de las medidas? ¿cómo voy a programar o qué actividades de capacitación voy a programar qué temas de las medidas? acá pondré los temas acá pondré los procedimientos que necesito las charlas las charlas que tengo que dar los monitoreos que voy a hacer ¿no? los EPPs que necesitamos comprar de la hiper se puedo ya proyectarme y planificarme a lo demás a lo que sigue muy bien estimados alumnos y alumnas hasta ahí he terminado mi exposición ahora llega la ronda de preguntas ya no vamos a hacer el break porque nos hemos ido de largo bien entonces de no hay de no haber consultas y preguntas yo estaría dando por terminada la sesión de la hiper se del día de hoy agradeciéndoles a ustedes su gentil atención para efectos de asistencia activen por favor su cámara para mandarle al instituto si a la cuenta de cinco voy a hacer captura de pantalla y si ustedes gustan le piden al instituto también para evidenciar su asistencia muy bien uno dos voy a capturar dos tres ya para que haya alternativas uno ahí sonrían es bueno sonreír uno mi cara es seria por si acaso no se asusten así mi cara uno dos tres voy a tomar una más ya para uno dos tres muy bien ya entonces como ustedes tienen comunicación directa con el instituto también les pueden pedir para que se las pasen o en el facebook que también regularmente la suelen colocar muy bien la grabación también si la tiene el instituto todo lo que es material grabación fotos asistencia el instituto tiene el acceso a este material y ustedes directamente ya tienen que solicitarles ok y si tienen alguna consulta respecto al tema hoy mañana el instituto me lo traslada a mí me traslada a mí esa consulta suele pasar suele pasar porque a veces mañana de repente ay por qué no pregunté tal cosa y ya pues como es día del padre también también están de pronto un poco un poco pensando en ello y a los papás de mi clase les deseo feliz feliz día del padre a los que son papás no sé quiénes son papás pero les deseo bonito día del padre y a los que no son y somos mujeres mamás hijas también con sus papás y a los que no los tienen igual recuerden que que alguien nos trajo con mucho amor bueno cuídense mucho hasta la próxima clase si si se puede modificar se puede modificar sí por supuesto que sí toda la planificación de un sistema de gestión lo puedes actualizar modificar o empezar de cero una reingeniería muchas gracias muy buenas noches